¿Qué son los proyectos próximamente? ¿Sarot cantando? Puede que sí, puede que no, no puedo dar más detalles, no debería ni haberte lo dicho, pero sabes que te adoro. ¿No conocemos esa faceta tuya? ¿Sarot canta? La realidad es que uno va conociendo nuevas facetas todos los días y como artista te vas desarrollando y uno no puede limitarse, eso no es. ¡Wow! Me sorprendes. Y también, Sarot, ¿piensas quedarte entonces en la actuación? Bueno, ahora ya vienes también con otro proyecto musical, pero te iba a preguntar eso, si te quedabas ya haciendo carrera en el séptimo art. ¿Sabes qué? Me encanta el cine y estoy súper apasionada con el cine, pero sí, la verdad me gusta mucho la música también, me gusta todo lo que sea el entretenimiento. Y a la medida que yo pueda desarrollar ambas carreras a la vez, pues ¿por qué no? Si he podido hacer varias cosas a la vez antes, ¿por qué me detiene ahora? Siempre preguntan que te vemos en todas las alfombras, ¿cómo lo haces? ¿Cómo es que se resta en todas las alfombras? Pero yo tengo la culpa de que me quieran y que me inviten. La verdad es un honor para mí cada alfombra que piso, sí me gusta, claro, tú sabes que a mí me encanta modelar una alfombra, ponerme ropa bonita, tirarle besitos, me encantan las cámaras. Pero si yo tengo el honor de que sea invitada, pues porque yo no voy a asistir, yo pienso que cada una de ellas son plataformas para ayudarme a conocer. Gracias.